Y pausa Antes de comenzar dejen su like, suscríbanse y activen la campanita Recuerden que es gratis y ayudan al crecimiento del canal Ahora si, continuamos Sería un 12 de octubre de 1972 Cuando el equipo de rugby del colegio Estela Maris de Montevideo, Uruguay Volaría rumbo a Santiago de Chile Con la intención de liberar un juego con su contraparte chilena Embarcado en un Fairchild FH-227D De la Fuerza Aérea Uruguaya También conocido como el Vuelo 571 El vuelo estaría conformado por 45 personas 5 partes de la tripulación Y 40 conformados por el equipo de rugby Sus familiares y amigos La mayoría de estas personas pertenecían A una clase acomodada media alta de Montevideo Poco imaginarían que su vida Después del Vuelo 571 Daría un giro de 360 grados Pero como si de un mal augurio se tratase Deciden pasar la noche en la ciudad de Mendoza Por el mal clima Partiendo del día siguiente El viernes 13 de octubre de 1972 Por una cuestión de seguridad El piloto decide seguir una ruta en forma de U Partiendo de Mendoza Pasando por Malargue y Curico para llegar a Santiago Un mal clima Mala comunicación con la torre de control chilena Y errores del copiloto Haría que se dirigieran a un cataclismo La nave pasaría por algunas nubes Atravesándolas para percatarse de que estaban cerca Muy cerca de las montañas La gente a bordo vería con asombro por la ventanilla Roberto Canessa diría que Una de las hermosas momentos antes comentaría Abróchense los cinturones Atravesaremos unas nubes y el avión va a temblar En efecto el avión temblaría Agnes expresaría No quiero morir Se intenta ganar altitud Pero en algún momento El ala derecha del avión golpea a un saliente de montaña Y la cola se desprende provocando Que salgan despedidas algunas personas Después el ala izquierda se parte Ya sin alas la nave recorre 5 kilómetros Aterrida sobre su parte inferior Entonces se desliza aproximadamente 700 metros Hasta llegar al conocido como Glaciar de las lágrimas En este punto ya habían fallecido 13 personas Algunas despedidas y otras aplastadas Roberto Canessa recordaría la escena No podía creerlo Miraba a mi alrededor y todo era un desastre Algunos amigos estaban muertos Otros estaban heridos Sangrando Algunos tenían pedazos de metales Incrustados Se estima que el choque fue a las 15.34 horas De aquel 13 de octubre Una vez activadas las alarmas El servicio de búsqueda y salvamento aéreo de Chile O SARS Inició las operaciones para buscar a los sobrevivientes Sin embargo Todo se complicaría Ya que la nave quedaría oculta por la nieve Camuflajeándola en medio de un valle Totalmente blanco Al impactar el piloto Julio César Ferradas Quedaría atrapado en la cabina Habría intentado arrebatarse la vida con un arma Pero moriría a las pocas horas Al no poderlo rescatar Otro trágico final Sería el de la madre de Fernando Parrado Quien moriría el día del impacto Parrado no solo afrontaría la pérdida de su madre También el de su hermana Días después Muy a pesar de los esfuerzos Muchos de los heridos Morirían a lo largo de los días Debido al frío extremo Sin embargo No solo iban falleciendo personas de a poco Los suministros también eran muy pocos Ocho barras de chocolates Tres tarros de mermelada Una lata de mejillones Almendras saladas Dátiles Caramelos Ciruelas Y botellas de vino Años después Carlos Paez confesaría La gente cree que éramos los Pumas Pero nada que ver Éramos jugadores de colegio Ni siquiera atletas Nos juntábamos dos veces por semana Para jugar Y punto Es más Yo ni siquiera iba a jugar en Chile Era un viaje de diversión No más Los restos del avión se volverían su hogar Mientras esperaban el rescate Para su sorpresa Y después de 142 horas de búsqueda sobre el cielo El 21 de octubre de 1972 Los sobrevivientes con ayuda de Roy Harley Hicieron funcionar una radio Por la cual lograron enterarse De la trágica noticia Se les daba por muertos Para las autoridades Lo único que quedaba por hacer Era esperar que la nieve se derritiera Para buscar los cadáveres en verano Paez expresaría A los 10 días nos enteramos Que el mundo nos había abandonado Gustavo Nicolich Que fallecería días después Los animaría diciendo Es una buena noticia Porque ahora La salida depende de nosotros Pasarían algunos días Y en medio de la noche del 29 de octubre de 1932 Una enorme avalancha Los arrastraría salvajemente Murirían 8 personas más en el acto Poco después solo quedaría 16 sobrevivientes Con las prohibiciones escaseando Alguien esbozaría Creo que me estoy volviendo loco Porque estoy pensando En comerme los cuerpos De nuestros amigos Aunque había pasado por la mente de todos Hay que recordar que Ellos provenían de una escuela Y educación católica Así que moralmente era inhumano Así fuera su única opción En su desesperación Habrían intentado comer Parte de los asientos Pero muchos habrían enfermado Para Roberto Canessa Y Gustavo Servino Los estudiantes de medicina Estaba claro Canessa lo explicaría Años después Diciendo Yo era estudiante de medicina Y vi carne Grasa Proteínas Carbohidratos Los supervivientes Pactarían mantenerlo en secreto Y ofrecerse en caso De que fallecieran Para los que quedaran Pero había más exigencias Aparte de la alimentación Así que se dividieron Para cumplir con distintas tareas Canessa Servino Al ser los estudiantes de medicina Diseccionarían los cuerpos Con cristales Como si fueran cuchillos Adolfo y Eduardo Strauch Ponerían la carne al sol Para secarlos Y repartirlos Carlos Pais Se las ingenió Para hacer bolsas de dormir También averiguaron Cómo hacer agua Gracias a la nieve Y se equiparían Con lo que tuvieran Para sobrevivir Como gafas del sol Hechas con vidrios de la nave Almohadas en los pies Para no hundirse E incluso sus botas de rugby Pero los días pasaban Ya empezaban a preguntarse Qué harían Cuando tampoco hubiera Cuerpos de los cuales Alimentarse Fernando Parrado diría Yo miraba todos los días A la montaña que tenía Hacia el oeste Planeaba cómo iba a escalar Cómo iba a ser mi ruta Hacia la salvación De esta forma El 12 de diciembre de 1972 Roberto Canessa Fernando Parrado Y Antonio Vicentín Deciden confrontar Lo desconocido En un océano De montañas Y nieve En busca de ayuda Decidieron caminar Rumbo a Chile Subiendo más de 4.600 metros Sin conocimiento de andinismo Y lo poco que pudieron Usar del avión A los tres días Estratégicamente Decidieron que Antonio Debía volver Ellos siguieron la marcha Hasta el 21 de diciembre De 1972 Mientras descendían El terreno se ponía Más y más verde Vieron abajo un valle Y un río Que los separaba Del otro extremo Ahí pudieron ver A unos arrieros Que hicieron que Sus ojos se cristalizaran Sin embargo Tuvieron que esperar Hasta el día siguiente El 22 de diciembre De 1972 Y solo con ayuda De Fernando Parrada Quien Siguió caminando Dejando atrás A Canesa Quien estaba herido Haciendo señas Y gritándole un arriero Del otro lado Para captar su atención Este arriero sería Sergio Catalán Martínez Quien Al no entender lo que decía Le lanzó una roca Con un papel envuelto Para que él escribiera Lo que trataba de decir Fernando escribiría Vengo de un avión Que cayó en las montañas Soy uruguayo Hace 10 días Que estábamos caminando Tengo un amigo Herido arriba En el avión Quedaron 14 personas heridas Sergio Catalán Tomó el papel Herida en caballo Para recorrer Más de 10 kilómetros En busca de las autoridades Mientras tanto Otro par de campesinos Juan Farfán Y Eugenio González Auxiliaran tanto A Fernando Parrada Como a Roberto Canesa Pasaría un día más Los que estaban en el avión Escucharían la radio Con esperanza Fue cuando escucharon El nombre de sus amigos Y el gran día Había llegado Sabían que ya iban En su búsqueda Lo que hicieron después Lo cito textualmente Nos acomodamos Nos peinamos Repartimos los abanos Que habíamos guardado Para cuando llegara Ese momento Acto seguido Un sonido de él Y se llegaría Como una señal De salvación Serían hospedados En el Hotel Chiratón En Chile Y volverían a Uruguay El 28 de diciembre De 1972 Roberto Canesa Se volvería Un distinguido cardiólogo Con la misión De salvar más vidas Él y Fernando Parrado Junto a los otros Se seguirían frecuentando Hasta el día de hoy Eventualmente Revelarían lo que había pasado Con los cuerpos De los fallecidos En la montaña Cosa que la gente Casi en general Entendería Incluso recibiendo La aprobación Del mismísimo Papa Paulo VI Calitus Pais Expresaría Nosotros hicimos Que las cosas pasaran Fuimos a buscar A los helicópteros No fueron los helicópteros Los que vinieron Se harían 26 libros 9 documentales Un par de obras de teatro Y un par de películas Sobre este gran Y trágica travesía Sergio Catalán Martínez El famoso El famoso y heroico Hombre que ayudó En el milagro De los andes Sería visitado Por alguno Año tras año Y también ayudado Económicamente Cuando ocupó Una operación De cadera Desafortunadamente Fallecería El 11 de febrero De 2020 A la edad De 91 años Y en representación Del grupo Iría a su funeral Gustavo Servino Sobre la experiencia En los andes Roberto Canessa Diría Eventualmente Todos tenemos Una cordillera En nuestras vidas No hay que quedarse En la parálisis De sentirse desgraciado En este momento ¿Cuántos sobrevivientes Hay allá? En este momento Dejamos 14 compañeros Pero usted ¿Hace cuántos días Que?